Hola, buenos días. Hoy vamos a ver, como dice acá, la respuesta de una bobina en corriente alterna. Supongamos que tenemos este circuito que tiene una bobina cuya inductancia es L, recuerden que la inductancia se mide en Henry, y esta bobina está conectada a una fuente de tensión alterna B de T, que está escrita acá abajo en su forma más simple como B de T igual a BM, que es la amplitud de la fuente, por coseno de omega T, en donde omega es la frecuencia angular que se mide en radianes por segundo y T es el tiempo. Entonces nosotros queremos saber cuál va a ser la corriente I de T que circula en cada instante por esta bobina. ¿Cómo hacemos para encontrarla? Tenemos que tener la relación que hay entre la corriente y la tensión en una bobina. ¿Cuál es esa ley? Esa ley ustedes la vieron en introducción a la introducción a los circuitos y se escribe de la siguiente manera. B de T es igual a L, que es la inductancia de la bobina, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Sí? Con esta ley nosotros vamos a poder calcular la corriente que circula por la bobina, pero ahora a diferencia que en el capacitor acá tenemos un problema y es que nosotros tenemos como dato la tensión y lo que necesitamos es la corriente. Entonces tenemos que despejar de esta ecuación la corriente. ¿Y eso cómo se hace? La L pasa dividiendo, el diferencial de T multiplicando y hacemos una integración. A ver, el L pasa dividiendo, el diferencial de T multiplicando y nos queda de este lado de I. Si nosotros integramos esta ecuación de los dos lados, esto ya sería igual a la corriente. ¿Sí? Fíjense que la integral de este lado la puse después del L porque el L es una constante, no depende del tiempo, entonces la puedo sacar fuera de la integral. Bueno, entonces, si nosotros aplicamos esto a este circuito, lo que vamos a tener que hacer es 1 sobre L por la integral de la tensión diferencial de T, en donde la tensión tiene forma cosenoidal. Vm es un valor constante en voltio porque es la amplitud de la tensión de la fuente y lo puedo sacar afuera de la integral, entonces me va a quedar una integral de un coseno de omega T diferencial de T. Haciendo un sencillo cambio de variables, yo voy a poder llegar a que esto es igual a 1 sobre omega por L por el seno de omega T. ¿Sí? Esta, perdón, y me estoy olvidando acá, el B. Bueno, aquí acomodamos un poco mejor la cámara para que se vea mejor. Entonces, la corriente que obtuvimos tiene esta forma, tiene un seno de este lado y una amplitud que está dada por este término de acá. Este término de acá sería la amplitud de la corriente y M, y se mide en amperes, ¿sí? Y este seno que tenemos acá, nosotros lo podemos escribir como un coseno, ¿sí? O sea, el seno de omega T lo podemos escribir como el coseno de omega T menos 90 grados, ¿sí? O sea, que en definitiva, yo a esta corriente I de T la voy a escribir acá en otro color, I de T la puedo escribir como una I M coseno de omega T menos 90 grados, ¿sí? en donde I M, o sea, la amplitud de la corriente, la puedo escribir como el cociente entre la amplitud de la tensión dividido omega por L. Así como hicimos en el capacitor, vamos a hacer ahora en la bobina. Si yo a este omega por L que está abajo y que se opone al flujo de corriente que le llamo XL, o sea, la reactancia inductiva de la bobina, fíjense que me vuelve a quedar como en el capacitor I M igual a B M sobre la reactancia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo voy a borrar esto, vamos a graficar, ahí, en un mismo gráfico vamos a graficar tanto la corriente como la tensión. Entonces, la tensión, yo la voy a dibujar aquí en color rosa, es una función, si esto es B M, es una función cosenoidal, o sea que tendría esta forma así, si esto es omega T, aquí llegaríamos a 2 pi, esto sería pi, esto es 0, pi sobre 2, y este punto, 3 pi sobre 2, ¿sí? Entonces, esto sería la tensión B de T. Y la corriente I de T tiene otra amplitud, yo la voy a dibujar en el mismo gráfico, pero ya sabemos que la tensión va a tener unidades de tensión o voltios y la corriente va a tener unidades de corriente o ampere, entonces, no necesariamente tiene que ser la misma escala. Yo la voy a dibujar a la corriente por abajo, simplemente para ver cómo queda la forma de onda. Y esta función es coseno de omega T menos 90 grados, o sea, el desfasaje de esta función es menos 90. Como tiene el signo negativo, ¿sí? Los menos 90, o sea, los pi sobre 2, en este punto es donde yo voy a tener el máximo de mi función, ¿sí? Entonces, mi función va a pasar por 0, de ahí tiene su máximo en pi sobre 2, baja hasta pi, déjenme que dibuje acá, el mínimo lo tendrá en 3 pi sobre 2, y acá volverá a 0, ¿sí? Y esta función sería mi I de T. Fíjense que aquí, en esta función, la corriente y la tensión están desfasadas en 90 grados, ¿sí? Lo que decimos es que la tensión está retrasada respecto de la corriente en 90 grados. Y la otra cosa que nos tiene que quedar claro a nosotros es cómo calculamos la amplitud de la corriente, que la vamos a calcular como la amplitud de la tensión dividida la reactancia inductiva XL, que como la reactancia inductiva XL es igual a omega por L, las unidades de XL son ohms, ¿sí? De forma tal que corriente sobre ohm me da una unidad de amperes. Bueno, esto es la respuesta de la bobina, entonces, en corriente alterna. Si nosotros hacemos un resumen de todo lo que hemos visto, o sea, de la respuesta de los 3 elementos en corriente alterna, o sea, de los 3 elementos en corriente alterna, decimos que para la resistencia resistencia B, I máximo, lo calculo como B máximo sobre R, que era la ley de Ohm. Para el capacitor y máximo, lo calculo como B, I máximo, lo voy a calcular como Bm sobre X del capacitor o la reactancia del capacitor, en donde la reactancia del capacitor la calculo como 1 sobre la frecuencia angular y para la bobina, la corriente máxima I, M, la calculo como Bm sobre XL, en donde XL es igual a omega por L, ¿sí? Esto está en ohm, esto está en ohm, y la resistencia está en ohm, o sea, acá se puede ver el paralelismo que hay entre las reactancias capacitivas e inductivas con la resistencia. Son variables que lo que me hace es oponerse al flujo de corriente, ¿sí? Y la última cosa, la resistencia, la tensión y la corriente están en fase, mientras que en el capacitor y la bobina la corriente y la tensión están desfasadas en más 90 grados o en menos 90 grados de acuerdo al elemento con el que yo esté trabajando. Bueno, hasta aquí llegamos.